Este 12 de febrero concluyó el plazo que tenían los transportistas del estado de Puebla para colocar botones de pánico, un sistema de focalización y cámaras conectadas en tiempo real al C5. Sin embargo, los transportistas continuaron con su rebeldía, circulando con unidades viejas y sin equipos de seguridad. Central realizó un recorrido este 12 de febrero en diferentes unidades del transporte público, encontrando que aún los avances en la modernización son casi nulos y solamente algunas unidades de las rutas como la 76, la 3, la Boulevard CU y la 68 cuentan con cámaras, botones de pánico y una torreta que forma parte del equipo de seguridad. En tantos rutas que abordamos como la 30A, la 44A, el Cremadero, la Ruta 10, 52, Azteca, la 5, la Enlace 2010 y la Ruta 2000 continúan en pésimas condiciones, con asientos rotos, con vidrios pegados con cinta canela, vehículos viejos, llantas lisas y sin equipo de seguridad, lo que significa que los concesionarios han ignorado las advertencias de la Secretaría de Movilidad y Transporte sobre el inicio de la revista vehicular para verificar que hayan cumplido con la modernización y han minimizado que en el artículo 37 de la Ley del Transporte del Estado de Puebla se establece que todo vehículo que circule con infraestructura vial del Estado deberá contar con los equipos, sistemas, dispositivos y accesorios de seguridad. Cabe señalar que el día de mañana, 13 de febrero, la Secretaría de Movilidad y Transporte, encabezada por Guillermo Arechiga Santa María, iniciará el paso de revista vehicular en el Estadio Coctemoc en punto de las 8.30, para supervisar que todas las unidades cuenten con estos equipos de seguridad.